de la República, los carriles laterales de esta arteria se encuentran cerrados al tránsito de vehículos por un grupo de manifestantes que ya, pues en este lugar tienen poco más de una hora y media, llegaron a este punto y bueno, aquí se han estado manifestando. Ellos piden la liberación de presos políticos, por el momento tienen cerrados los carriles laterales de esta arteria, así que para las personas que van con dirección a la zona de Chapulte, pues aquí la opción es utilizar carriles centrales que no tienen ningún contratiempo en este momento, pueden avanzar hacia el punto de referencia sin problema. Quiero también comentarte rápidamente que se lo estoy informando de otro grupo de manifestantes que llega en este momento hacia el ángel de la independencia y hay que tener también precaución en este punto. Es lo que tenemos que informar. Muy buenas tardes. Carlos, una sola consulta. ¿Es un grupo grande o es un grupo reducido? Esto pensando también en lo que pasaba ayer, fue una pesadilla casi para todos los que tenían que manejar por el centro de la ciudad, por la cantidad de marchas que teníamos. Sí, es un grupo reducido, este serán alrededor de 100 personas, los que están aquí justamente frente a la PGR y el otro grupo que está llegando, bueno pues en este momento apenas arriban algunos vehículos a este lugar y estaremos en los próximos minutos pues también llegando para dar información de lo que está pasando en el ángel de la independencia y en sí en todo el paseo de la reforma. Ok, Carlos, te pido eso, que estemos al pendiente para decirle a la gente por dónde ir y qué calles que ha venido a evitar. Muchas gracias, Carlos González nos estaba reportando acerca de este bloqueo que se tiene justamente en puertas de la PGR. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.